Hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva emisión del Oficial Deportivo Un placer saludarlos, mi nombre es Freddy Azaf Y hoy los voy a estar acompañando con las noticias más importantes Lo más relevante del deporte panameño a nivel internacional Como han estado los jugadores en fútbol e en béisbol Esta semana se cerró la vuelta a Chiriquí Tenemos los resultados, muchas cosas interesantes para todos ustedes Así que la invitación es a que se suscriban a este canal Le den like a este contenido y se preparen Porque el Oficial Deportivo comienza así Señoras, comenzamos con el deporte rey y el fútbol Les quiero hablar sobre el CAI, el club atlético independiente de La Chorrera Pues la anticipación está creciendo en el mundo del fútbol panameño El CAI, actual campeón, se va a enfrentar al club deportivo universitario En el emocionante partido inaugural del torneo Apertura 2024 de la LPF Este encuentro tan esperado tendrá lugar el viernes 19 de noviembre a las 8 de la noche En el Estadio Universidad Latina de Peno Nomé El calendario del torneo que ha sido recién revelado por la Liga Panameña de Fútbol Promete una competición intensa con 16 fechas en la fase regular que se extenderá hasta el 3 de mayo El arranque del torneo también presenta partidos emocionantes Como el de la Alianza Fútbol Club contra el Tauro San Francisco vs Umesit Y Sporting de San Miguelito Quien se va a medir ante el Deportivo Árabe Unido Todos programados para el sábado 20 de enero El cierre de la fase regular el 3 de mayo dará paso a los emocionantes playoff que se jugarán el 11 y 12 de mayo Las semifinales programadas del 17 al 25 de mayo prepararán el escenario Para la gran final que está programada para el sábado 1 de junio Además, el calendario resalta fechas clave como el Clásico Nacional Donde el Tauro Fútbol Club se va a enfrentar al Plaza Amador el 17 de febrero Y el compromiso de vuelta el 20 de abril El Derby del Oeste también promete emociones en la jornada 3 Cuando el CAI se enfrente al San Francisco el 3 de febrero Seguido del partido de vuelta el 12 de abril Las fechas interconferencias desde el 23 de febrero hasta el 7 de abril Añadirá un toque adicional de emoción al torneo Señores, la LPF con este calendario estratégicamente diseñado Ofrece a los aficionados del fútbol panameño una temporada emocionante Que está comenzando esta semana Así que no se lo pueden perder Esta va a ser la Liga Panameña de Fútbol En su torneo Apertura 2024 Vuelve el fútbol panameño Y en una actuación estelar les cuento que el defensor panameño Fidel Escobar Lideró al Deportivo Zapriza en su victoria por 3-0 Sobre el Punta Arenas Fútbol Club En la jornada 1 del torneo clausura de la Primera División de Costa Rica En el Estadio Nacional de Costa Rica Escobar, también conocido como el Comandante Se destacó brindando dos asistencias cruciales que contribuyeron a la goleada de su equipo Mariano Torres, Javon East y Luis Paradela Fueron los goleadores en este emocionante encuentro Les hablo sobre Fidel Escobar, defensor panameño de 29 años Que demostró su dominio en el campo y reafirmó sus palabras anteriores Sobre estar en el mejor momento de su carrera futbolística Su contribución al equipo sugiere que está en camino de mantener un alto ritmo de juego Un impulso necesario mientras se acercan compromisos cruciales Como el Final Four de la CONCACAF y la Copa América 2024 Donde la selección de Panamá va a buscar dejar su huella Les hablo un poco también de béisbol y es que en una negociación exitosa El gran mundito Edmundo Sosa Jugador panameño de los Phillies de Filadelfia Aseguró un salario de 1.700.000 dólares para la temporada 2024 Marcando su ingreso al club de los jugadores que ganan más de un millón de dólares Este acuerdo alcanzado antes de la fecha límite para el arbitraje Representa un notable aumento de 780.000 con respecto a su salario de la temporada pasada Demostrando el reconocimiento a su desempeño en el campo A sus 27 años Edmundo Sosa tuvo una destacada temporada en el año 2023 Participando en 104 juegos y logrando un promedio de bateo de .251 Con 30 carreras impulsadas y 10 honrones Este aumento salarial no solamente representa una recompensa a sus esfuerzos y dedicación Sino también es un hito en su carrera consolidándose como uno de los jugadores destacados de los Phillies Y no es el único panameño representando a su país en el béisbol de forma exitosa Pues les cuento que en una actuación estelar el lanzador Andy Otero lideró a las Estrellas Orientales Hacia una impresionante victoria de 1 a 0 sobre los Tigres del ICI en el Round Robin de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana Aunque Otero se fue sin decisión como abridor, su desempeño fue fundamental Les cuento que lanzó 5 sólidas entradas Permitiendo solamente 4 imparables sin carreras ni bases por bolas y solo otorgando 2 ponches Dejando su efectividad en 1.40 Con este triunfo las Estrellas Orientales se acercan a ganar la semifinal del Round Robin Y al mismo tiempo asegurar su lugar en la final por segunda temporada consecutiva El respaldo ofensivo de figuras como Fernando Tatis Jr. y Robinson Cano Conectando 3-2 y 4-2 respectivamente Solidificó la destacada actuación de este equipo en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís Así que contentos por Andy Otero pues se está destacando en la Liga de Dominicana Sigue el talento panameño brillando Y continúa la temporada de Béisbol Juvenil 2024 La jornada 9 transcurrió el día de ayer domingo Y les cuento que el talentoso lanzador zurdo Emmanuel Herrera fue el destacado en la jornada del Campeonato Nacional Pues llevó a su equipo de Herrera a una victoria impresionante De 5-0 sobre Cocle En el Estadio Claudio Nieto de Monagrillo Herrera lanzó 8 entradas de un hit Ponchando a 7 bateadores y asegurando la decisión a su favor La ofensiva local también contribuyó con una carrera en el sexto episodio Tiene otros resultados emocionantes También les hablo de que Los Santos logró una victoria ajustada de 6-5 sobre Darien Destacando la actuación de Miguel Vázquez Quien ponchó a los últimos 3 bateadores para sellar el juego y obtener el salvamento Por su parte, Panamá Oeste tuvo que esforzarse al máximo para superar 7-5 a Bocas del Toro Dando vuelta la pizarra con 4 anotaciones en el noveno capítulo Con estos resultados, los vaqueros de Panamá Oeste lideran actualmente el torneo Con una impresionante marca de 7-2 Seguidos de cerca por Chiriquí con 6-3 y un grupo de equipos Entre ellos Cocle, Panamá Este, Panamá Metro y Veraguas Todos con 6-3 La competencia sigue intensificándose y la tabla de posiciones promete más En el Gran Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2024 El destacado Grandes Ligas Panameño Iván Herrera se incorporó al equipo de los federales de Chiriquí Esta es una noticia que quería destacarles para esta temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá Herrera, quien se desempeñó en la primera base durante su debut Expresó sentirse muy bien y también destacó su enfoque en mejorar tanto en la ofensiva como en su condición física Aunque jugar en la inicial es una posición poco familiar para él Herrera se mostró optimista y sin presiones Subrayando que a pesar de los retos defensivos su desempeño en la ofensiva ha destacado Herrera también anunció que participará con el equipo de Panamá en la Serie del Caribe 2024 Y posteriormente se va a unir a los Cardenales de San Luis Su presencia no solamente refuerza a los federales de Chiriquí Sino que también destaca su compromiso con el béisbol panameño en diversas competiciones Consolidándose como un referente tanto a nivel nacional como internacional Estoy feliz de informar semana tras semana el progreso deportivo de Panamá Y esta vez quiero hablarles sobre el complejo deportivo de Portobelo Situado en la Costa Riva de Colón que está presentando un significativo progreso Alcanzando un 90% de ejecución La fase actual se concentra en la instalación de baldosas en áreas clave como baños y vestidores En el vaciado de concreto así como la siembra de grama en el cuadro de softball Con una inversión aproximada de 1.8 millones de dólares El proyecto incluye la construcción de una cancha sintética Un estadio de softball y béisbol infantil Una cancha multiusos y un gimnasio también multiusos Luis Marín, director general de Pan Deportes en Colón Asegura una supervisión constante para garantizar que cada detalle se esté ajustando al plan Y que los estándares de calidad se mantengan altos Se espera que este complejo cuya entrega está programada para este primer trimestre del 2024 No solamente beneficie a la comunidad en Colón Sino que también se convierta en un polo de atracción para eventos deportivos Y actividades recreativas en la región Señores, la Vuelta a Chiriquí 2024 llegó a una emocionante conclusión Con el ciclista panameño Franklin Archibolt coronándose como campeón por segunda vez Logrando esta hazaña por 2 segundos de ventaja Apenas increíble Archibolt representando a Panamá Escultura y valores Cerró las 7 etapas de la competencia con un tiempo total de 18 horas 7 minutos y 55 segundos Por supuesto que esto es un triunfo especialmente significativo para Franklin Quien ya había ganado la Vuelta en el año 2019 La última etapa que se desarrolló en un circuito cerrado en las inmediaciones del Parque Cervantes de David Fue decisiva Archibolt comenzó la jornada en la segunda posición de la clasificación general A solamente un segundo del líder Gabriel Rojas de Costa Rica La competencia fue intensa y gracias a su destacado desempeño Archibolt logró superar la ventaja de un segundo y aseguró de esta manera la victoria Con esta conquista Archibolt expresó su agradecimiento a Dios Al equipo y destacó la importancia de estas dos camisetas de campeón para él Y su equipo en la temporada 2024 Así que la Vuelta a Chiriquí se queda con un ganador panameño Qué felicidad y qué bueno que se siga manteniendo la tradición Seguiremos informando sobre cómo el ciclismo va logrando más hazañas deportivas importantes como esta en el 2024 Y por supuesto que no podemos hablar del deporte panameño sin hablar de boxeo Pues José el Magnífico Núñez Destacado Pujil de la Cuadra de los Guerreros Boxing Panameño Iniciará el año 2024 Enfrentándose al colombiano Michael el Diamante Mendoza Este 27 de enero El combate pactado en la categoría de 135 libras Va a ser parte de una emocionante función en los jardines del Hotel El Panamá Organizado por JV Entertainment bajo la dirección del promotor Diego Victoria Con un récord de 16 triunfos Dos empates y siete knockouts El Magnífico Núñez de 25 años viene de una exitosa temporada en 2023 Donde obtuvo tres victorias consecutivas Su oponente el Diamante Mendoza de 22 años y oriundo de Barranquilla Cuenta con un historial profesional impresionante de 15 triunfos Tres derrotas y 13 knockouts El apoderado de Núñez Enrique McIntyre También reveló que en el mismo evento La destacada boxeadora panameña Zayda La Bomba Mosquera Participará en un combate cuyo rival está aún por anunciarse Así que excelente el inicio del boxeo panameño para este 2024 Que espera llevarse mejores resultados que el año pasado Y sin duda aquí vamos a estar haciendo seguimiento Y apoyando a todas las disciplinas deportivas Señores, muchas gracias a todos por unirse a esta transmisión del Oficial Deportivo Una semana más aquí en el canal del Oficial Pty Y a través de Hispania TV Aliados a quienes enviamos un fuerte abrazo Muchas gracias por acompañarnos Mi nombre es Freddy Azaf y la invitación es a la semana que viene Para que sigan disfrutando e informándose De lo mejor del deporte panameño a nivel internacional Cuídense mucho y será hasta la próxima El dímen Me acажу más ¡Gracias por ver el sistema! Adiós ¡La web del deporte panameño! ¡Graaje el resto desierto de nutrición! ¡Vamos a tener varias semanas! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué le�овilla for ourativos no feminine ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡F את mese Hopefully por semana de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube